Ok, ya que nos estamos acercando al final de la misión, cuando ya no va quedando nada y aquí tenemos otra reliquia Protoss, la cual después nos va a servir muchísimo, oh sí. Oh, y esa masa, cómo se baja todo eso, me gusta. Y vamos a recortir la reliquia. Y vamos a ir a buscar la otra reliquia que está por acá. Sí, sí, y de paso vamos a mandar otro CCB para que vaya a buscar la última, bueno, que acabe con eso. El último CCB para que vaya a buscar esta reliquia que tenemos acá. Está asustado, oh sí. Ok, vamos a buscar nuestra reliquia que tenemos acá, que sea la última. Muere, ok, muere. Ok, ya, ahora sí. Hay una que está escondida por aquí, la última. Proto Research, por así decirme que está aquí mismito. Ahí la pueden ver. Bueno, ya va a ser la última. Y ya no nos queda nada. Vamos a acabar en el pilón. A ver que es lo que nos molesta. Y sería, esto sería todo. Oh, vienen. Yeah, yeah. ¿Cómo me gusta esto? ¿Cuándo me vienen a atacar acá? Excelente. Está en la pura embarrada aquí. Mientras este solito se los saca y todo. Bueno, no importa, yo ya terminé lo que es por mi parte aquí. Podríamos ir a defender ese, pero para aquí. Sí, alcanzamos de más. Y ese sería el último que lo vamos a traer para acá. Ok, ya acabé con todos y destrucción masiva. Ok, ahora vamos a volver a la base. Ya tenemos todos los Proto Research. Vamos a volver acá. Y ahora que los tenemos todos estos, los siete, son tres. ¿What? ¿Cuántos tengo? Tengo tres, seis, siete. Aquí están. Ok, vamos a apurarnos. Y eso sería. ¿Qué está pasando? Bueno, para aquí vamos a seguir. Tush, tush, tush. Ahí están todos. Buen trabajo. Esa es la primera canister de la ciudad. Y eso sería. Esa es la última canister. Creo que hemos estado bien, chicos. Hay que tener cuidado porque en parte que... Hay que estar regresando continuamente, ya que nos vienen a atacar a cada rato a la main base. Sí. Ay, ay, ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, nos vemos en el próximo episodio. See ya.